Salida en el fondo por Madera, Madera perdió, le quedó a Hernández Ataca a Universidad de Chile, se viene Hernández, pica, libera, pelota adentro, es para Montillo Puede estar el primero, viene Montillo, viene Montillo, viene Montillo, Velázquez está puesta ¡Gol! ¡Hernández, gol! ¡Gol! De Universidad de Chile, Hernández, marcando el primero de los goles para treparse la tabla Y para intentar clasificarse, Hernández pone, Universidad de Chile 1, Boyacá 0 Si se quiere prosperar en la copa, es muy bueno el mensaje que está bajando Marc Arián Grito de desahogo para ese gran entrenador uruguayo, porque armó un equipo para atacar con actitud Yendo a buscar la clasificación, yendo a buscar un partido que sabía que era una final y jugándolo como tal Y Marc Arián, lo decíamos recién, puso mucha gente con vocación ofensiva Y Emilio Hernández le roba una pelota a Madera, error imperdonable de Madera en la salida Hernández lo encuentra a Montillo, el remate de Montillo, primer error de Elixos Velázquez Dando un rebote demasiado largo para que Emilio Hernández, que no tiene demasiada vocación Contreras para Estrada, Estrada que levanta, lo buscan ahí, metiéndose por el medio Otra vez el goleador Hernández levantó, está, gol, gol, lo libera, gol Gol, de la U de Chile, el segundo en el comienzo de la parte final para darle mucha tranquilidad Al equipo chileno que conquista el segundo gol, apenas comenzado Una muy buena jugada Hernández y Olivera para poner el 2 a 0 Estratégicamente colocado este gol en el desarrollo del partido Porque a los 2 minutos y medio del complemento encuentra la tranquilidad de la Universidad de Chile Que llega otra vez con mucha gente al área Una muy buena combinación de Contreras con Emilio Hernández Emilio Hernández, un gol y una asistencia Le gana a Mario García, el hombre que había recibido el reto Por parte de Dixon Velázquez en el primer tiempo El que le gana es Juan Manuel Oliveira Y la Universidad de Chile obtiene un premio acorde a su esfuerzo y al planteo de su entrenador Juan Manuel, ubicación del grupo 7 de la Copa Santander Libertadores A mí me queda de todas maneras la sensación de que Debió haber aprovechado más la superioridad de esta noche de la Universidad de Chile Porque la diferencia de gol de Boyacá ahora es más 3 Acá salió mal el arquero, está así, gol Gol de la U, gol de la U, gol de Cuevas sobre el final Nelson Pipino Un grueso error de Velázquez Cuando vos hablabas de la diferencia de los goles Cuevas en el final, final del partido Para que el equipo de Marcarián se ponga en goleada 3 a 0 Para dibujarle una sonrisa definitiva a la noche chilena También en el rostro de... El preocupado Marcarián Para generar una preocupación En el gesto de Alberto Gamero Miren que error defensivo Cuando hablábamos precisamente De que tendría que haber sacado mayor diferencia en el resultado Error también de García García fue insultado con todo en el cierre de la primera parte Por Edicción Velázquez Y ahora García le deja una pelota muy corta a Velázquez Velázquez da ventaja Entre los dos, un error compartido Velázquez quiere a la Carrizo Arqueroa de la selección argentina Eludir dentro del área Rápido Cuevas Mérito para Cuevas porque no dio por perdida esa pelota Y ahora la diferencia de gol es Más 3 Más 2 Boyacá chicos Importante Porque dos equipos tan parejos Se define con diferencia de goles Y aquí Llegamos al final del partido A la gran victoria de la U 3 a 0 frente A Chico Hernández Oliver